Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Soy Estrella Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas y me encuentro aquí en el Valle, en McAllen, muy feliz y muy contenta ya con las grabaciones de la película de La Vida de Carlos y José y con un gran talento aquí a mi lado que es nada más y nada menos que el señor Eliseo Robles. ¡Qué barbaridad! Estrella, pues gracias por la invitación y este tacho que me dan de saludar a todo el público bonito tanto el tío como el mío. No, pues claro, los dos juntos, ¿verdad? Para que nadie se sienta. No, un placer, de verdad, un verdadero honor tenerlo aquí, poder saludarlo, tocarlo en vivo y en directo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y bueno, estamos aquí porque usted también va a participar en esta película que es La Vida de Carlos y José el cual para mí es un honor tenerlo a usted como tenerlo a todos los otros talentos, grandes artistas que están participando en esta historia. Pues fíjate que me da mucho gusto participar, pues estar participando en esta película muy bonita de mi compadre Carlos ya que tuve la oportunidad de aquellos años, en el 1968-69, conocerlos porque taloneamos juntos. ¡Wow! Aunque soy un poquito menos de edad que él, pero tuve la oportunidad y también un recuerdo que nunca se me va a borrar en toda mi vida y lo he platicado en voz alta, un favorzoto que me hizo mi compadre Carlos en aquellos años. ¡Wow! Yo le rentaba un aparatito chiquito así, ¿verdad? Y me lo rentaba porque no, no necesitaba, ¿verdad? ¡Ok! Y con ese aparatito, pues yo trabajaba en mis pachangas, perdón por la mosca, y en los trabajitos que me salían, se llamaba mi grupo Los Halcones del Norte. ¡Wow! Y en el último de los casos, pues vine que ando con el aparatito ese, y dije, pues ya envía tanto rentado, pues véndemelo, me lo vio en 50 pesos. ¡Wow! Verdad, pero ese aparatito me sirvió mucho. Y mi compadre es una gente muy fina, ¿no? Porque se trate de él, pero en su vida, para mí ha sido un gran amigo, un hermano y un gran compañero. Claro que sí, él opina lo mismo de usted. De hecho, cuando estuvimos hablando, empezando con los planes de esta película, usted fue uno de los primeros que salió que él quería que estuviera presente aquí en esta película, así que cuando tuvimos la oportunidad de poder saber que usted iba a estar participando aquí, pues yo feliz, encantada, de verdad. ¿A qué edad empezó usted como artista? Bueno, como artista, digo, cantante ya profesional como el 72. Desde el 72. El 72 empecé a grabar mis primeros discos con un buen amigo, compañero Fidenza Ayala. Ah, miren. ¿Verdad? Y luego yo como el 1973, septiembre del 73, que nunca se me va a olvidar, ya me paso yo a Los Bravos del Norte para Ramón Ayala, donde iba por 15 días y duré 15 años. ¡Wow! O sea, el día se convirtió, se convirtieron en años. En años, exacto, así es. Y pues ahorita ya, ahí duré 15 años, ya me separo yo el 87 para iniciar el 88 y hago mi grupo de Lizzo Robles y Los Bárbaros del Norte, donde grabara pues bastantes discos con él. Con él grabé, lo que se grababa, 56 discos. Y ya hasta ahorita, ya con los míos, ya todos juntos. ¿En total? En total son como 118. 118 discos grabados, mira nada más. ¡Wow! Y que sea la mayoría puros éxitos. Pues una verdadera bendición. Déjeme lo toco a ver si se me pega y un día llego a ser como usted, que lo dudo mucho, ¿verdad? No, no. Pero quiero estar cerca, cuando yo sea grande quiero ser como usted. No, 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 todos queriendo alcanzar una meta, llegamos. ¿Qué le puede decir a esa gente que nos está viendo, que tienen ese sueño y ese deseo de poder llegar a ser exitosos en su vida? ¿Cómo pueden lograrlo? Pues nada más perdurar, perdurar, como hicimos el dicho viejo. No quitar el reloj del renglón y no perder la fe, porque la fe... Mueve montañas. Mueve montañas, ¿verdad? Increíble que uno teniendo fe, es como creer en Dios, todo se le concede, ¿verdad? Exacto. No distuque mañana ni para no. Ahorita, ahorita, lo que miraste ya llegaste, mira allá lejos. Mira allá. Ya cuando, cuando quieres llegar allá, mira más lejos y ahí así vas caminando. O sea, ponerte metas y cumplirlas. Y cumplirlas. Y cada vez que cumples una, ponerte otra meta. Otra meta, así es. Yo no tuve escuela, que fue lo, fue mi error más grande, porque, pues la economía estaba muy, 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 mucho, muy abajo. Es lo que le iba a preguntar, usted viene de familia adinerada, que le pagaba para que estudiara, ¿cómo fue eso? No, no, no. Yo, yo hasta ahorita soy un hombre sencillo de rancho. Me cría con atole de masa, de miguitas, con canela. ¡Mmm, qué rico! ¿Verdad? Y le eché cabra. Y no, duré siete años en primera y primera y nunca pasé año. Lo poquito que sé yo, yo solo he aprendido. O sea, que usted no nació para ir a la escuela, usted nació para ser un artista, como lo es. Pues no, no era el pienso. Porque no fue a la escuela, usted sí fue para ser un artista, para aprender a cantar y todo eso. No, no. Eso lo traía usted, naturalmente. Es un don que Dios le dio. Así es, por ejemplo, yo, mis compañeros que por primer año, segundo año, tercer año, y así, y todos pasaban, yo no pasaba. Pero todos los que recibieron su diploma, gracias a Dios, pero yo los veo que están más fregados que yo. No, pero dicen, no, es que usted ya traía la gorda abajo del... Ya la traía, es que, exacto, Dios lo mandó ya con su tortita ahí. Sí. Dijo, Eliseo va a ser grande, y llegó a hacerlo. Y, pues, yo todavía no me siento, este, como decir, realizado. Quiero, realmente, que la vida, que me dé vida a Diosito Santo, hasta que pueda cantar, ahí le doy. Ya que no pueda, pues, ¿cómo de verdad? Pues, claro, como dijo Vicente Fernández, ¿verdad? Sí, así es. Mientras la gente aplaude, yo sigo cantando. Y también la salud tienes mucho, ¿verdad? Claro. Que Dios nos dé salud, este, y mucha, mucha fuerza para hacer, para continuar, ¿verdad? Y, por ejemplo, para, como te vuelvo a repetir, a todos esos jovencitos como, como mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, que es la leyenda, yo le digo, mira, mi hijo, lo bonito es que todo el tiempo sea el mismo grupo, ¿verdad? Porque son más malas que buenas, siempre, en esta carrera. Sí, sí, sí. Y hay que querer más a las malas que las buenas. Sí, porque es con lo que más convives, ¿verdad? Así es. Claro. Bueno, este, entonces, usted empezó de la nada. ¿Cómo se dio cuenta que usted iba a ser artista, que quería cantar, que podía cantar? Bueno, pues, está largo la historia, ¿verdad? Una hermana de mi papá, Ramón, se llama Virginia, que le manda un saludo, si acaso no está viendo. Claro que sí. Este, fue la que dijo, oye, Ramón, fíjate que Chacho, así me decía a mí, desde chiquito. Chacho canta, óyelo cantar. O sea, usted cantaba solo a café. Sí, en el baño, haciendo algo, ¿verdad? Este, y ahí me descubrieron, ¿verdad? Y, como decía, pues, a jalar en las cantinas, a bolear, a vender ajo, a vender menudo en la calle, porque teníamos que sacar la papa. Claro. Ya cuando me ganaba 50 pesos, pues, ya era algo, porque 10 pesos para ganárselo en aquel tiempo, eso daba uno el bombo. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en su carrera artística? La mayor satisfacción es que todavía la gente me sigue oyendo, me sigue apreciando, me sigue queriendo como cantante, y sigo vigente. Es lo que yo quiero que la gente nunca me olvide, ¿verdad? Porque la gente te sube y la gente te baja. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, si, por ejemplo, dice, pues, ya tengo mi carro, ya tengo mi jacalito, ¿verdad? Mi, que esto, pues, ya. Y que te comienzas a presumir a la misma gente que te dio el pan, ¿verdad? Este, y pues, ya no, ya no, ya uno ya no, ya no es el mismo. Claro. Hay que ser de... La clave aquí es ponerse un montón de resistol en el zapato para que no se le suban los pies. Exacto, porque si te comienzas a elevarte, se te acaba el oxígeno y el porazo va a estar duro. Y vas a caer de un solo. Claro, bueno. Pues ya escucharon, mi gente, así que luchen por su sueño, vayan por lo que quieren y pónganse metas. Que lo dijo aquí la voz de la experiencia. Don Eliseo, ¿cómo puede hacer un artista para mantenerse en el gusto del público? Bueno, esto es, yo digo que es muy sencillo porque si haces un disco, si tú dices, ¿por qué este disco no se vendió igual que el otro? Este, uno le echa la culpa a la compañía, que también tiene que ver mucho, ¿verdad? Este, pues vamos a tratar de hacer lo mejor, ¿verdad? O como le hago yo cuando voy a trabajar en un baile, una pachanga, una boda o lo que tú quieras, he hecho una corredita, un corrido, un bolerito y una cumbia. O sea, darle variedad. Sí, variedad a la primera entrada. Y donde ve que la gente se va, pues ahí, vete por ahí. Ya sabes el camino. Sí, exacto, ¿verdad? Ah, excelente, muy buena clave. Es que es, por ejemplo, si vas a un buffet, si te sirve bastante de uno y bastante de otro, pues vas a dejarlo todo. No, si de poquito ya, lo que te guste, ahí vas. Vas por más. Para que no hicieras perder las más comidas. Ah, excelente, muy bien, wow, wow. Es lo mismo. Y en su carrera artística, ¿no? ¿Le ha traído problemas en la vida personal? Digo, no sé si es casado o no, pero me imagino que alguna vez. No, de eso ya está uno, está uno que ha quemado, este, con brazos dentro de la bota. No, no, es que desde un principio, ¿verdad? Ahí tengo mi familia, y este, sabe la mujer a dónde, a dónde va, a dónde va, qué es lo que espera, ¿verdad? Hay mujeres que están hasta mordidas y te besan y, pues qué padre que lo hacen porque es que les cae uno bien. Claro. Malo que ni se acercaran. Pues sí. Por lo feo, por lo gordo que le cae uno, pues sepa la bola, ¿verdad? Claro. Pero qué bonito que acerquen la gente, ¿verdad? Y ha estado mi señora enfrente así. Oiga, le voy a invertir a este, échale por razones. O sea, la señora no es celosa. No, no. Hasta eso que le dio la bendición Dios de con una mujer que no sea celosa. Tiene que aguantar, tiene que aguantar. ¿Cuántos años? Ella es de casada, 37 años. 37 años. Sí, sí. Guau, guau. ¿Qué dice? De la puerta para adentro eres todo mío. De la puerta para afuera. Ponte un parámetro porque las piedras son duras. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, pues, de verdad, mil gracias. Fue un verdadero placer. Algo que le quiera decir ahí a la gente que nos está viendo, a su público y al mío también, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Un abrazo a ti que sigan apoyándonos en nuestra música. Y si pasa este video antes de Navidad, pues, me adelanto a darles un abrazote de lo que se merecen. Un cariño, con mucho cariño, mucho corazón. Que pasen esta Navidad sin corajes. Que es el que te han enojado, que se conforme. Y el año recibirlo con una sonrisa bien bonita. Y si no tienes dinero, pues, esperalo con mucha esperanza que se va a componer todo esto. ¿Verdad? Claro que sí. Así es. Qué bonito mensaje. Le deseo lo mejor. Y que Dios me lo bendiga. Y que nunca hagan mal. Les hagan el bien. Para que todo salga bien, ¿verdad? Sin ver a quien y para que todo salga bien. Claro que sí. Bueno, mi gente hermosa, ya escucharon. Una feliz Navidad para todos ustedes. Y les habló su amiga Estrella Cervantes, desde Macalén. Y el señor... Elisio Robles. Claro que sí. Esto fue para Foro Local. Loisio Robles. Claro que sí. Loisio Robles.